El día de hoy entregamos la Micus Curie ante el Poder Judicial del caso Christian Chena, RDN vs. Giselle Mosquet. Nuestra organización TEDIC, que defiende los derechos humanos en Internet aquí en Paraguay, junto al Centro de Estudio de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Argentina, y Wikimedia Foundation, una organización global que tiene más de 14 proyectos de defensa de los derechos al conocimiento, una de ellas es Wikipedia, nos sumamos a la Micus y a la defensa del caso de Christian Chena, RDN. Para nosotros es importante, después de hacer una investigación de los seis casos, identificamos en los últimos meses sobre la tergiversación de una ley tan importante en la defensa de las mujeres. Sin embargo, el sistema judicial hoy está tergiversando, utilizando medidas cautelares abusivas, entre ellas tienen que ver con censuras previas, que ponen en riesgo no solamente una ley como esta, sino derechos fundamentales como la libertad de expresión, específicamente porque nuestro Poder Judicial no está utilizando los estándares para poder justificar cualquier tipo de censura. No hay test tripartito, tampoco están utilizando criterios de idoneidad, proporcionalidad, y otros principios que la Corte Interamericana ya ha dictaminado para justificar o por lo menos aplicarlo antes de hacer cualquier tipo de censura previa. Creemos que esto es una muy buena oportunidad que la Corte tiene para recordar, no solamente al Poder Judicial a nivel nacional, sino la importancia que hoy la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA ya han dictaminado y que creemos que en un estadio o un espacio democrático necesitamos justamente manejar y cuidar los estándares internacionales, también a nivel nacional.